¿Cuáles son sus deseos para el Presidente de la República? ¿Qué le desea a él y a su familia? Que le vaya bien y que siga echándole ganas. Y que conozca de Cristo para que se enseñen a ser humildes. Sí, es el deseo mío. ¿Qué le desea a Peña Nieto en esta Navidad? Que pase felices fiestas. A ver, uno cada quien. ¿Qué le desea? Que pase felices fiestas. Es que hay cosas que no tienen solución. ¿Qué te digo? Que se lo pase con ganas. Que vaya bien. Peña Nieto en esta Navidad. ¿Qué? ¿Era bueno pedirle? No, que le desea. ¿Qué le deseas? ¿Qué le pide? Enrique Peña Nieto no es Santa Claus, es el Presidente de la República. Pues sí, feliz Navidad. Pues feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Estás contento con él? Sí, cómo no. ¿Lo conoces? Sí. ¿De dónde? De aquí cuando viene. ¿Cuándo viene aquí a los tacos a Enrique Peña Nieto? No, no, no. No, no, en los tacos no. ¿Mándale un mensaje a Enrique Peña Nieto? ¿Qué le digo? Por lo que tú quieras. No, pues que nos apoye, va. Que nos dé más trabajo. Que tenga feliz Navidad con su familia. ¿Tú crees que le va a pasar igual que tú a él? Digo que sí. ¿Tú también tienes una casota o qué? No, pues no, pues tengo mi cajita de madera. Pero, ¿verdad? Pero sí, yo le tengo. Como quiera le deseas. Le desea feliz Navidad. Y un próspero. Que próspero año. Claro. Miña Nieto. Una feliz Navidad y un próspero de año nuevo, que se lo pasé muy bien, arrodeado de toda su familia. ¿Es la gaviota? Adele. Madeline, un saludo a la... ¿Es su amiga de la gaviota? No, yo no. No, no tenemos el gusto. Ella no tiene el gusto de conocerla a ustedes. ¿Verdad? Igualmente, que se lo pasé muy bien alrededor de toda su familia y que Dios le preste vida y salud. Para seguirnos gobernando. Claro, para seguirnos gobernando. Feliz Navidad, Feliz Navidad a Enrique Peña Nieto. ¿Ya todos lo conoces? No. No, no lo conoce. Es el presidente. No, pero lo quisiera conocer. ¿Te gusta? No. Pues... Es presidente, para verlo, ¿verdad? Sí. Es la presidenta del club de fans, Peña Nieto. Y usted, unas palabras para ver. Peña Nieto, que se la pase una feliz Navidad esta Navidad con su familia y un próspero Año Nuevo. Y esperemos que venga. Esperemos que venga para conocerla. ¿Cómo comprar espiripapas? Aquí nos vamos a espiripapas. ¿A don Enrique de la gaviota? A don Enrique. ¿Cuándo? A don Enrique Peña Nieto que venga. Don Enrique Peña Nieto, venga a visitarnos. Aquí tenemos espiripapas. Cock-docks y hamburguesas. Hamburguesas, papas, champurrales, gochetas. Para que venga a conocerla. Nosotros le pasamos el recado. Ah, bueno. Todo va a ser gratis. ¿Para nosotros o para él? Para él. Para él. Ah, para él. Ya está, gracias. Mándale un saludo nomás. Hazlo a su palo. ¿Tú eres el papero? Él es el papero, sí. Yo soy ayudante, hija. Y él es el bueno. Él es el bueno. ¿Qué le desearías? O si estuvieras Peña Nieto enfrente, ¿qué le dirías? Que haga un buen gobierno y que, por favor, siga como está. Gracias. ¿Viste, amiga? ¿Qué? Amiga del gorro coqueto. ¿Qué? Saludos para Enrique Peña Nieto. ¿Qué le desearías en esta Navidad? Que se deje de... Que se deje de leyes sin sentido, por favor. ¿Cómo va lejos el churro? Ah, va bien. Sí. Más que, pues... ¿Vos qué? Pues necesitamos salir para afuera porque aquí no nos deja. Pues no se puede, ¿verdad? No, no se puede. Oiga, si tuviera usted enfrente a Enrique Peña Nieto, ¿qué le desearía en esta Navidad? Pues un feliz año nuevo y que siga echándole ganas, ¿verdad? Así como nos ha seguido ahí, que nos siga ayudando, como ha hecho muchas cosas, muchos beneficios para acá, para la frontera. ¿Usted cree que le va a pasar a usted igual que él, esta Navidad? Pues no, no, nunca. ¿Por qué? Pues la diferencia, ¿verdad? De que, pues, él es donde está y pues tiene los medios y pues nosotros andamos aquí, pues, buscando. Pues la felicidad no se compra como quiera, con dinero. Pues sí, pero, pues tiene muchas ventajas y nosotros, las ventajas, ¿verdad? Más que nada, pues nosotros sí, porque, pues, como quiera, ¿verdad? Como dice usted, la felicidad no es el dinero. O sea, siempre y cuando estemos bien de salud con la familia y eso es lo bueno. Gracias. ¿Qué les desean de Navidad? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Peña Nieto! ¡Feliz Navidad, Peña Nieto! ¡Feliz Navidad! ¿Están contentos con él? Sí. Sí. Sí, todo está bien. ¿Alguna recomendación para él? ¡Ah, ahorita todo está bien! Todo está bien. Sí, todo está bien. Sí. Trabajo. Bueno, al mismo tiempo, las otras le dicen Feliz Navidad. Enrique Peña Nieto. ¡Una, dos, tres! ¡Feliz Navidad, Enrique Peña Nieto! ¿Qué le desearías a Enrique Peña Nieto en esta Navidad? ¡Que haganlo! ¡Ah! Buena pregunta. Pues, pues, no le hagas el mal. Ya con eso le digo todo. Sí. Que se lo pase bien. ¡Feliz Navidad, Enrique Peña Nieto! Ya. Enrique, en buena onda, salimos a grabar este video pensando que la gente te iba a aventar duro. Pidiéndole a la gente que te mandara un saludo navideño. Pero nos topamos con que la gente realmente te mandó un saludo navideño y realmente se portó bien contigo. Así que si alguien de tu administración o tú mismo ves esto, pues, tócate el corazón tantito y pórtate bien, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!